Hoy 22 horas vuelve Susana Jiménez El gran regreso de la azul, la genia Saben, yo soy más Susana que la propia Susana Si, vos sos Susanísima No, pará, nos ha cambiado la vida, nos acompañó Creo que no hay una maricueca que no tenga un poquito de Susana en su vida Somos como parte, porque nos criamos mirándola Bueno, no es que hay mucha diferencia de edad, pero te quiero decir Nacimos, miramos con ella Era una forma de poder conectar, de sentirte una diva De querer tener todo lo que tiene ella Así que es espectacular Es hermosa Y esa frescura, y esa conexión con la gente Y lo genuina que es, es hermosa La amamos mucho Va a arrancar hoy, después de mucha expectativa Se cambió el día del estreno, porque había cadena nacional Pasó de todo Vuelve hoy con una expectativa Para vos que estás en tu casa, yo te digo cómo vuelve ¿Querés saber? ¿Cómo vuelve? Yo voy a meterme por acá A ver, fabuloso Ponemela la cortidita, vas a ver que esto pasa A ver, Lizy Jiménez Lizy Jiménez ¡Buenas cosas! Bienvenidos, ¿cómo les va mi gente? Hola Maestruli Hola Lizy Hola Lizy ¡Qué fabuloso! Ay, quiero agradecer todo Miren lo que es el estudio Les quiero agradecer a todos Gracias, gracias Gustavo Yankelevich Una flor te mandó Por la flor que me mandó ¡Fabulosa! ¡Qué divino! ¡Ay, qué amoroso! Miren qué lindo el tambor que me mandó Darío Turovesni Gracias Darío Es un combo por el embarazo Miren lo que me mandó Guille Pendino para el debut Una copa con agua ¡Qué fabuloso! ¡Me encanta! Pero bueno Después voy a seguir agregando Hay tantos regalos que voy a seguir agradeciendo durante todo el programa Hoy tengo puesto un fabuloso conjunto de los hermanos de la Cruz Miren qué divino que me va a decir todo con su parra Me peinó Cristian que me trató el pelo con producto Estoy utilizando la nueva crema de enjuague de Que me deja el pelo listo para peinar Estoy maquillada con productos ¡Toma todo! ¡Hola Ana! Como todos los días tengo polvo translúcido, básico, liposomas y Rouge Natural Brown Estoy utilizando la nueva crema Solution Que si no fuera una crema sería un milagro Hay para la cara, para el escote, para todo Tengo medias Silbala Por supuesto, estas son las Lumier, las que están pero no se ven Reducen los talles, levantan la cola ¡Hermosa! Vienen con las bolitas, anti-deslizante Y me voy ahora al escritorio ¡Qué bárbaro! El de portarretrato Perdón, eh, perdón, bienvenida a Lichu ¡Qué fabuloso! Lichu Jiménez ¡Y la coneja! ¿Dónde está la coneja? ¡Uy, volvió la coneja! ¡Ay, pero no! No, pero mira lo que sigue Soy una Susana de muy bajo presupuesto No es esta coneja que tenía Que no era disfrazada de coneja Yo espero que Susana no esté mirando Lo único que pido Ay, que no esté mirando Que esté relajada hoy antes del debut Atento Bernal, que te estoy llamando A ver, voy a marcar Que no esté mirando Susana, por favor ¡Corte los teléfonos! Ojalá ya sea el camarín Susana Decime hola Susana porque no podemos seguir Me vas a elegir la su, la sa o la na Entramos al juego de quién tiene el nuevo swing Docilidad con elastina, por favor ¡Hola Susana! ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¿Estás mirando televisión? ¡Sí! ¡Ay, de dónde me estás llamando! ¡De Ituzangó! ¡Ay, Ituzangó! ¡Un beso mi amor! ¿Y con quién estás? ¡Ay, estoy con mi esposo! Entrás, ay, mándale un beso mi amor ¿Cómo se llama tu esposo? ¡Ricardo! ¡Ay, Ricardo! ¡Ay, no trabajó hoy! No, está acá, no, no, no Está buscando trabajo ¡Ay, qué amoroso! Está buscando, va a conseguir Va a tener mucha suerte Entraste al juego Te podés ganar un millón de australes ¡Bravo! ¡Es el juego de galeos! ¡Decime una letra y un número, por favor! J, J, a ver Coneja da vuelta la J A ver la Coneja ¡Ay, mi amor! ¡Qué lástima! ¡Hagan los deberes! Bien, vamos a un casting No hay Susana sin Susano Claro Y tenemos en vivo Un casting, a ver quién queda ¡Amo! ¡Amamos! Parece que vinieron algunos que No quedaron en el de la noche Y quieren una segunda oportunidad, Lichu Vamos a recibirlo a él Él es Romualdo Tirifilo No Es gasista no matriculado No Y tiene de edad Hecho bosta ¡Bien! Vamos a ver, nos recibimos ¡Adelante! ¡Un fuerte aplauso! A ver, ¿cómo se llama Lichu? ¡Ay, qué bárbaro! ¡Uy, mirá! ¡Uy, por qué no habrá quedado! ¡Qué desierto! Si Susana vuelve para hacer esto ¿Qué le pasó? ¿Pero por qué así? ¿Se le inundó la casa? ¿Qué le pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo es? ¿Pero por qué no habrá quedado, che? En el casting Permiso No, lo lavé con agua caliente Está complicada Ah, se le empujó No tenía un taller más ¡Ay, qué bárbaro! Toda mi vida soñé con ser Susano ¿En serio? ¿Y qué sabe hacer? Sí, digamos Yo quiero hacerlo de los papeles Siempre que lo sabe hacer ¿Qué es lo de los papeles? ¿Qué es lo de los papeles? ¿Qué es lo de los papeles? No, para allá Romualdo Para allá No, no, no Recuerden Recuerden que para ganar el premio Tienen que mandar una carta Por Pará Así que ¿Vamos al primer sorteo? Bien Es muy simple el ejercicio Usted tiene que tirar los papelitos Y agarrar uno ¿Está bien? ¡Vamos! ¿Es así Susana? Sí, Susana Romualdo ¿Estás ahí? ¡Estoy acá Susana! ¡A la una! Tuvimos que traer removedoras Porque la cantidad de cartas Que han llegado Fue un montón ¡Claro! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! Romualdo Tiene problema de motricidad No, no ¿Qué pasó Romualdo? ¿Qué pasó Romualdo? Ay, pero es un P No, no quedó No, no Diría Susana ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Fuera no! ¡Fuera no! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Vamos! ¿Cuál es la oportunidad? ¡Ay no! ¡Pero tenés que cerrar la mano! La tenía que agarrar ¡Ay qué lástima! Cualquier cosa te llamamos ¡Qué lástima! Cualquier cosa te llamamos mi amor No quedó una lástima Vamos a recibir al segundo participante El sexto parapéntico Síxto parapéntico ¡Qué griego! El de ocupación Barra brava a retirar Queremos jugar ¡Sí! El musical Estamos llamando Queremos jugar ¡Eso! ¡Ay me encanta este! Estamos llamando Queremos jugar ¡Ay tiene toda la onda! La etiqueta Tenemos que devolver el pantalón ¡Para, para, para, para! Tiene acá la etiqueta El dato salió ¡Cange, cange! A ver ¡Ay qué bárbaro! ¡Vestuario! ¿Pero que lo tiene que usar y devolver? ¿De dónde? ¿De dónde sos? Vestuario Vestuario Ponerme pantalón ¡Ah! ¡No! ¡No, español usted! ¡Ah! ¡Ruso! Parece un jugar de Alemania 78 ¡Llamar Susana! ¡Llamar Susana! ¡Llamar Edith! ¿Eh? ¡Llamar Susana! ¡Llamar Edith! ¿Ok? Sí ¿Edith quién es? Susana Recurso Humano ¡Ah! ¡Llamar! ¡Llamar Susana no! Susana no juego este año No juego Ni leír ¡Ah, usted no juega! ¡Rajón! Sí, Rajón Se dieron cuenta Se dieron cuenta Después de ahí ¡Qué bárbaro! Edith Sí, quise empezar Y al final no No empezar No empezar Pero usted ¿De qué haces conmigo? Tampoco empezar el 21 ¡No! Escúchame Desde chiquitito Seguir esperando O sea, Lucas hoy no se demoró Se suspendió Se suspendió ¿Desde chiquitito ¿Sabías que querías ser Susana? Siempre De chiquito ¡Ay, qué fabuloso! ¡Rusia! Susana Rusia ¡Hola Susana Rusia! ¡Hola Susana Rusia! ¡Ah, muy bien! ¡Eh! 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 ¡Bravo! ¿Qué va a ser de Rusia este? ¡Vamos! ¡La prueba! Él tiene que agarrar un sobre Sí Y tiene que agarrar una carta Que su participante no lo logró Ir agarrar carta Sigue intentando, pobre Romualdo A ver, vaya Tiene que agarrar una carta Y llevársela rápido al escritorio De Susana Tagliani ¿Está bien? Sí, muy bien Susana Tagliani De la Suta Tagliani Con Mirta Porque le mandamos un beso a Mirta Sí ¿Qué hacer coneja? ¡Coneja! No, nada, nada Coneja no hace nada Veníte, después te explico Después te explico No, no querer coneja No poder coneja no poder Coneja no podemos hacer precios No, no se puede con coneja No Dale, agarre No, bueno, ya le vamos a explicar Acá no se puede Marido A ver, usted tiene que ir a buscar Pasa Marido, pero es importante Rápido Usted tiene que ir a buscar carta Y correr Hasta escritorio Correr, carta Carta, correr Y venir a coneja Dale Sí, tiene que llegar, ¿eh? Vamos A Susana, no a la coneja Ludovico Sí Va Vaya Vamos, Ludovico A la una A ver Vamos, Ludovico, ¿estás ahí? Sí, estoy ¡Starka! ¡Starka! Vamos, tiempo ¡Starka! A ver Busca una carta ¡No, no! No hace falta que se meta adentro No va a ser bosta Mirá el calzoncillo del ruso Muy bien Lo compró acá ¡Uh! No, pero amigo, no ¡A dónde se puede! ¿Pero por qué? ¿Por dónde corres? ¡Por qué no! ¡Pasar! ¡No corra por ahí! ¡No hace falta! ¡Yo pasalo! No, pero qué incómodo el camino ¡Qué incómodo el camino que eligió! Es muy grande el estudio ¡Qué bárbaro! Pero era más directo ¡Adelante! A ver que se va a lastimar de verdad ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Para! ¿Y la carta? ¡Papelito! 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 ¡No! ¡Perdí el papel! ¡Papelito! ¡No! ¡No! Ahí va a buscar el papel ¡No! ¡No sirve! ¡No! ¡Lástima! ¡Qué pena! Vamos al tercer participante Y ahora sí ¡Qué lástima! Pero tiene una energía Está linda Linda pero no sirve para nada No, ya está Sácamelo Sácamelo Momento de recibirlo a él ¡Vá para allá! Él trabaja de gran hermano ¡Coneja no poder! Y la edad Coneja Vení conmigo Coneja no poder Nos vamos a dedicar a nosotras Este momento ¡Ay! No nos falta uno más Falta el tercer participante Acá está Ah, el tercero Bueno, vamos a presentarlo a él A ver, ahora vamos a presentarlo a él No tenemos la cartulina Acá está Sí, acá está Mirá Momento Ludovico Fumasi Mirá ¡Ah, qué bien! Vamos full time ¡Qué bueno! ¿Y la edad? O Alex Y la edad perdió los documentos de pibe ¡Ah, bueno! ¡Adelante! ¡Bienvenido Ludovico! ¡Bienvenido a usted detrás de todos! ¿Dónde está? ¡Bienvenido a Ludovico! ¡Ay, Ludovico! ¡Hola! ¡Ella no era Cuba de la Renta! ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿De dónde es Ludovico a usted? De... De aquí De aquí De aquí De aquí De uno normal ¡Es aquí de Cuba de la Renta! ¿Desde chiquito? ¿Quería ser Susano? Sí ¿Y qué sabe hacer? Fui claqueo la cara de pelotura Este lo trajo Rodo Rodo Faz Fui claque en Teatro de Show con Fernando Bravo ¿Ah, sí? Sí ¿En Teatro de Show? ¿Qué hacía ahí? Creo que me reía Hacía ¡Ay, qué bien! ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para que ganara el casting? Voy a hacer el jingle del auto A ver, vamos a ver Ahí voy El pelo lo tiene Pero para, canta y baila Ah, con dos más uno ¿Lo hace? Ay, Dios mío A ver, a ver, a ver Dale, Messi No, no, no lo ganaste ya Con Susana Le ganaste el alto Susana es mi vida No, no, no. Un desastre. Un desastre. Es malísimo, chico. No le podemos mandar esto a Susana. Voy a presentar al último participante. Ahora sí, momento de recibirlo a él. Él de ocupación es gran hermano. Y te digo, la edad está... Vos también, si querés. Sí, sí, sí. Que se parte. Se parte solo, ¿no? Un brazo fuerte. Aplauso para recibir a Licha. Licha, a ver si él te queda. ¡Eh! ¡Ah, bueno! Sí, quedó. ¡Quedó! 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 Listo, quedó, dice la coneja. Mirá, ¿qué tal? Mirá la bola. ¡Uy! Sí. En la tirera, la echada. ¿No se ven? En serio, vos también. Y encima, encima, el chamullero. ¿Cómo el chamullero? Mirá, ¿qué hace? ¡No! Bueno, chicos, listos. ¿Qué prueba va a ser? ¿Qué prueba va a ser? No, me acaba de decir de la producción que se quedó. ¡Ah, ya quedó! Sí. ¡Sí, pero no! ¡Para, sí! ¡Para, sí! Lo que hizo es espectacular. ¡Pero no hizo nada! Lo que hiciste es fabuloso. Lo que hiciste es maravilloso. ¡Pero sí me hizo a la Licha y mujer! Pero pará, no hizo nada. ¡Uy, trajo el papel este tarado! No, está bien, amigo. ¡Ya está! Por un minuto. Por un minuto. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, porque es lindo. Fijate por qué quedó él. Mirálo, mirálo, mirálo. No, se queda bien. Mirá, esa es su cámara. Mirá, mirá, mirá allá. ¿Entendés ahora recursos humanos, no? ¿Entendés, Edith, no? ¿Entendés? Edith Samar. No ir, Susana. Él dice, yo quise estar listo, no ir. Al lope. Bien. 22, no ir tampoco. Bueno, Lissita. Yo me quedaba con el tercero, pero bueno. No, el tercero era divino. Impresionante. Escuchame, ¿sabías que es una gran oportunidad volver con la número uno en el programa número uno? Es un antes y un después, es espectacular. Estoy nervioso, ansioso, pero muy feliz. ¿Preparaste cosas tipo, sí, Susana? De todo, estuve ensayando todo el fin de semana. Pichu me dio un par de consejos. No ir. No ir. No ir, usted no ir. No ir. ¿Cómo ir de dos? ¿Lo llevarías a...? Sí, yo lo pondría como un reemplazo ahí. Sí. Y una película de... Nadie se daría cuenta... Exterminator. Una body movie. Ahora un español de golpe, ¿no? No, película. Ah, perfecto. No, no. Sí, está. Eso a mí me sale. Agarrá, agarrá. No, no, ese paso es raro. A ver, ¿qué? Licha, ¿estás ahí? Acá estoy, Susana. Acá estoy, Susana. No va a saber. Vamos a ver. Lissi, pedile, por favor. Preguntá, Ruso, estar ahí. Preguntá, Ruso, estar ahí. ¿Ruso, estar ahí? Sí, Susana. Muy bien. Muy arriba, muy arriba. Licha, ¿estás ahí? Sí, Lissi. ¡Eh! Quedó, 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 quedó. Pero es fácil que tú, de acá. Lissi. ¿Hay un estilo propio de susanismo? ¿Cómo estuviste ahí viendo sus sanos célebres? No, estoy hablando mucho con Dani, que fue un apoyo tremendo. Con Dani Romero. Dani Romero, amigo. Y... Estar. ¿Dani Romero, estar? Ya perdió a Susana. Ruso, no estar. No, no, no. ¿Qué de llamar? No estar. No estar. Dani me estuvo dando muchos consejos. Estuvimos hablando mucho estos días desde que lo conocí. Un consejo para ser buen Susano. No romperas pelotas. No manarte ninguna, ninguna cara. No decir, no, televisión no decir. No decir televisión. Si la tiene tan clara, ¿por qué no quedó, no? Claro. No estar. No estar. Samarity. No estar. Está claro, está claro. 22 no estar tampoco. ¿Qué te dijeron ahí como consejo de si estar ahí cerca, estar atentos? Si necesitas una cosa, como no descuidar a Susana, me imagino. No te mandes ninguna cagada, es lo posible. Nada, estar atento, estar prestando atención todo el tiempo a la producción. Claro. Bien. Para mí ese paso es algo importantísimo. Susano, corre. Bueno, te deseamos lo mejor. Me encanta que hayas conseguido este hermoso trabajo que vas a acompañar a nuestra diva. Sí, la ropa es tremenda, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias. Me queda un poquitito... No, pero yo te lo voy a hacer de espalda y de pecho. A mí tampoco me cierro. No, pero ustedes por otra cosa no les cierro. Te lo van a arreglar todo. Mira, vamos a practicar. Vení, Diego. Uy, la dejó a todos. Y eso acá. Venga, venga, porque tenemos que decirles, Diego. Te dejo con el Susano. Esta noche el regreso más esperado. Hoy, a las 10, vuelve Susana. En el primer programa, un living de lujo con dos campeones del mundo. María Becerra, un sketch imperdible en el predio de la AFA. Y la posibilidad de ganar por primera vez en televisión 100 millones de pesos. Vuelve Susana hoy, a las 10 de la noche. No te lo pierdas. Pues espero. Gracias, Lissita. Un placer. Gracias, Lissita. Gracias. Toda la MERS va a ser una gran noche y un gran debut. Y ahora...